¡Ey chicos! ¿Habéis visto cuántos colores hay en la granja? ¡Vamos a conocerlos! De pie en el camino, los molinos amarillos giran sus brazitos blancos. Los rojos tractores nos enseñan contentos, de la granja los colores. De pie en el camino, los molinos amarillos giran sus brazitos blancos. Los rojos tractores nos enseñan contentos, de la granja los colores. La hierba verde crece y las rosas florecen. Con su bello rojo intenso, las blancas vacas miran en sí mismadas los colores de la granja. La hierba verde crece y las rosas florecen. Con su bello rojo intenso, las blancas vacas miran en sí mismadas los colores de la granja. La hierba verde crece y las rosas fríos cultivan. La diapositiva l gehört de la granja los colores. De pie en el camino, los molinos amarillos giran sus brazos cercanamente. De pie en el camino, los pelos niños pis explican los oliéndose. Corren alrededor del espantapájaros naranja Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja Caballos marrones corren alrededor del espantapájaros naranja Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja Aquí os han gustado los colores de la granja pronto veremos más ¡Adiós! ¡Oigan granjeros! ¡Miren al tractor partir! Las ruedas del tractor girando van, girando van, girando van Las ruedas del tractor girando van en nuestra granja El arado del tractor haciendo surcos, haciendo surcos, haciendo surcos El arado del tractor haciendo surcos en nuestra granja La pala del tractor cavando está, cavando está, cavando está La pala del tractor cavando está, en nuestra granja Por la chimenea el humo saliendo está, saliendo está, saliendo está Por la chimenea el humo saliendo está, en nuestra granja La bocina del tractor sonando está, sonando está, sonando está La bocina del tractor sonando está, en nuestra granja ¡Ey animalitos! ¡Vamos a conocer palabras opuestas! ¡Feliz! ¡Triste! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Lejos! Cerca ¡Noche! ¡Vía! ¡Bajo! ¡Alto! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡icky! ¡Vacaze! ¡Cantito! ¡Chicos! ¡Vamos todos a cantar la canción de las formas! Este es un círculo, un bonito círculo, es presumido y le gusta rodar. Este es un círculo, un bonito círculo, le encanta por la granja pasear. Mira el cuadrado, tiene cuatro lados, le gusta mucho sentarse a mirar. Mira el cuadrado, tiene cuatro lados, parece triste pero no lo está. Mira el triángulo, es muy anguloso, tiene tres lados, él es así. Mira el triángulo, es muy anguloso, no puede hacer el pino y yo sí. Mira el diamante, es puntiagudo, y brilla tanto que te deslumbrará. Mira el diamante, es puntiagudo, si lo deseas mucho lo tendrás. Este es el corazón, corazón rosado, es muy bonito y está lleno de amor. Este es el corazón, corazón rosado, me gusta mucho tenerlo en mi interior. Esta es la estrella, con sus cinco puntas, podemos verla desde este lugar. Esta es la estrella, con sus cinco puntas, está en el cielo, la puedes saludar. Esta es la A, 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 B es la bola, bo, bo, bola. Esta es la T, C, 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 y esta la D, 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 D. E por elefante, elefante, y esta es la F, 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 E, F. Esta es la G, 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 y esta la A, C, A, C, A, C, A, C. I de iglú, I iglú, J es la jarra, ja, 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 ra Esta es la K, 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 L de león, le, león Esta es la M, 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 N, N de nariz, na, nariz Hoy es el océano, O, océano Y esta es la B, 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 B Esta es la Q, 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 Q Y esta la R, 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 R S de sol, 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 sol Y esta es la T, 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 T Esta es la U, 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 U V de violín, vio, violín Esta es la U, 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 U X de Xbox, Xbox Y es un yate, ya, 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 te Y esta es la Z, 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 Z M, 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 M